¡Suscríbete al canal! 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 Nella No señor Su Thai Uyuh Eww no se acabó el primer tiempo pero que no es por puntos solamente ¡Suscríbete al canal! ¡Eww! ¿Vale a ver el canal de Trabajas? Ok, ya no, ya no, ya no. ¡Ah! 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 y y y y y y y y y ok voy a mandarles un saludo a a los del clan inmortal squad están reclutando de nuevo por si se quieren unir pueden dejar mensaje o soy D aquí en los comentarios también si se quieren unir al grupo de pixo country español damos noticias de las actualizaciones de este juego invitamos al clan hacemos retas eew también invitamos a jugar consejos de cual armas si sirven y cuales no también nos matamos los dos no no me gusta mirar quien va ganando ya que en eso de que estas mirando puedes perder oh no se me atraviesan las paredes hermanos ee ufff i No, no vamos a acabar el tiempo Otra vez ganó el Oh my, por muchos Bueno, eso es todo por ahora amigos Los miro en el siguiente video Adiós Ya doy el saludo para ese otro amigo Y al regreso Ok, el saludo es para el random De Canaria Random de Canaria Un saludo para él Y para Daniel Durán También Ok, voy a seguir Voy a terminar de grabar este video Voy a jugar una partida aquí con estos amigos Seguí a uno de ellos Y quería salir en un video Bueno, vamos a grabar un rato con él Y pues les recuerdo que En el grupo de Pixel Gun 3D Español de Facebook Ahí los invito a jugar Se hacen partidas amistosas Con los demás jugadores Miembros del clan Y también miembros del grupo Todo está bien cuando no entra un hacker Ya quedan bastante lag Y no dejan jugar a uno Tranquilo Ya quedan bastante lag Ok, alguien viene tras de los otros Cross Se fue Creo que trae mucho lag Oh Vamos a avantearle Todo lo que traemos Bueno, la partida terminó Aún tengo tiempo para grabar un poco más Se voy a grabar un poco más No tiene nombre para mandarle un saludo Ahí está Un saludo Un saludo para él Ok, voy a aprovechar para conectarlo Ok, voy a aprovechar para conectarlo Ok, voy a aprovechar para conectarlo Ok, ya no veo nada Ok, ya no veo nada Ahí está Parece que acaba de llegar un Un hacker Unlaşad Un aquí Un 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 Hay unos hackers que no tienen inmortalidad, solo los puedes matar con una arma que sea la más letal, que sea de un tiro Parece que ese amigo también tiene bastante mal, se le atraviesa la pared, no solamente a mí, sí ya llegó un hacker Eww 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 no ¿Dónde está? Wow son bien todos Bueno les sigo recomendando esta arma ya que, ah, traspasa por él y la mayoría de los jugadores la traen Eww 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 Ahí está Los hackers dan demasiado lag ya que, ah, disparan bastante emo y no se mueren Lo mejor que es hacer cuando hay uno Salirse a otra partida Ya que no No los matarás No No pararán de seguir matando Bueno, ahora sí, eso es todo por ahora Amigos, los miren en el siguiente video Adiós Se cayó Bueno, un saludo para él